Pese a que el número de fallecidos por los deslaves que ocasionaron las intensas lluvias por la tormenta, él se mantiene fijo. El gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que los trabajos de rescate de las personas desaparecidas continuará a la par de los trabajos de reconstrucción en la Sierra Norte. En tanto, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, Rosario Robles Berlán, en su visita a Puebla, anunció que la entrega de apoyos a los damnificados será supervisada por los tres órdenes de gobierno para evitar la entrega discrecional o malos manejos. Durante un recorrido que efectuó por la zona siniestrada por la Sierra Norte, el gobernador electo, José Antonio Valle, anunció que durante su administración regulará el atlas de riesgo estatal. Será por municipios, zonas metropolitanas y regiones. Tendrán especial atención la Sierra Norte y Noro Oriental. No, el presidente municipal no nos ha ayudado. Desde el domingo lo andamos buscando y ni sus luces. Ahorita se aparece para la foto. El enojo de los pobladores de Claola tiene nombre y apellido, Abdias Castillo Castillo. Esperen, vamos con calma, dice la titular de la Sedato, Rosario Robles Berlanga, en su recorrido por el municipio de Claola, la demarcación que le fue encargada por el presidente de la República. Los reclamos siguen al Edil Abdias Castillo. Él calla. El agua potable, alimentos, las viviendas, las parcelas, la inseguridad. Esperen, vamos por pasos. Primero es la seguridad de la gente, sus vidas, que no corran peligro. Ya después vamos a limpiar las casas, a reconstruir lo que no se pueda salvar, explica el gobernador Rafael Moreno Valle. Junto a Rosario Robles los canaliza a una mesa de atención. La presa de Tenango de las Flores alcanzó el 90% de su capacidad total, alertaron pobladores de esta junta auxiliar, por lo que temen un eventual desborde de la misma. De hecho, hay desbordamiento de agua en la zona cercana al mercado de la población, por lo que los comerciantes fueron desalojados al mediodía de este miércoles. En tanto, pobladores de las colonias La Joya, La Guadalupe y Camino a Coahuila, en Guauchinango, dieron a conocer que hasta el momento no les han entregado víveres ni artículos de higiene personal, debido a que son acaparados por el DIC municipal. Buenos días, muchas gracias.